Son las seis de la mañana, cuarenta y un minutos, y también hablamos con Wilder Ortiz, director de la S Moreno y Clavijo, hablando sobre el tema del informe que se rindió la semana pasada en la Asamblea Departamental, también cómo avanza esta S que tiene la jurisdicción de cinco hospitales, del Hospital de Tame, del Hospital de Fortul, de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauquita, y dice que marcha en un cien por ciento y que prácticamente están cumpliendo con sus metas que se le ha dado sobre, le han dado de este cuatrenio y que se seguirá trabajando en bienestar de la salud de estos habitantes de estos cinco municipios del Departamento de Arauca. Wilder Ortiz, director de la S Moreno y Clavijo. Bueno, presentamos como un acumulado de estos cuatro años de la gestión y el trabajo que hemos desarrollado en nuestra S, veíamos como resultados ese aumento y esa facturación, esos ingresos, esa venta de servicios, esas estrategias que hemos implementado a través de todo este tiempo, a través de nuestra entidad, y podemos ver un balance positivo en cuanto a los ingresos versus los gastos de la entidad y poder buscar en sí ese balance o ese equilibrio económico de una empresa social del Estado que vende servicios, que factura servicios de salud, pero que en sí atiende un derecho constitucional que es el derecho a la salud. ¿Sirvió el traslado? ¿Es un informe positivo sobre todas esas metas cumplidas que logró Wilder Ortiz en la Moreno y Clavijo? Sí, en este paso de tiempo logramos posesionar a la S, por ejemplo, con una empresa a nivel nacional, ocupamos el segundo lugar, nos ganaron en diciembre por un poquito y ocupamos el segundo puesto a nivel nacional en ese cumplimiento de esas metas, de esos indicadores, de esa ampliación, de esas coberturas de atención a nuestra población de los cinco municipios del Departamento de Arauca. Y así en los mismos indicadores presupuestales, en la parte de los indicadores financieros, en la parte de los indicadores misionales, en los logros administrativos, en esos logros que buscaba mejorar las condiciones laborales también de nuestros funcionarios, de poder buscar garantizar los salarios al día. Desde que llegamos a esta administración logramos o nos comprometimos con dar o con pagar al día los salarios de nuestros funcionarios y a la fecha puedo decir con tranquilidad y con seguridad que ese trabajo juicioso lo hemos venido cumpliendo a cabalidad y que continuamos en esa búsqueda de algunos factores que hacen falta dentro de los diferentes enfoques de trabajo. Lo hablábamos en talento humano, el equipamiento tecnológico, la infraestructura de nuestra red hospitalaria, la parte del software que tenía nuestra S, el hardware, todo ese tipo de puntos de atención o de acción que logramos enfocar. Hoy en día podemos decir que hemos cumplido más del 90% de esos indicadores que nos trazamos como una meta propia y que hoy en día con satisfacción podemos decir que lo hemos venido cumpliendo. Al principio de sugerencia se cuestionó el traslado de la sede de la S al municipio de Tame. ¿Estos logros no hubieran sido posibles sin el traslado de ella? Yo pienso que fue una decisión importante. Yo pienso que sirvió, no más partiendo de, por ejemplo, el arriendo que pagábamos acá en Arauca. Acá no tenemos ninguna red hospitalaria. Si bien sabemos que acá están las entidades principales del Estado, la gobernación, las diferentes EPS, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, también podemos decir que no teníamos ningún hospital, ninguna red de atención acá en el municipio de Arauca. De pronto sí me incrementó el trabajo a mí como gerente y a mi equipo directivo en poder venir a hacer la gestión correspondiente, pero pues este es el trabajo, para eso nos pagan, pero mejoró la entidad partiendo, por ejemplo, el arriendo. Pagábamos 18 millones de pesos acá nomás de arriendo. Allá no estamos pagando un peso. Tenemos sede propia. Entonces nos hemos venido ahorrando ciertos costos y cierta logística, por ejemplo, la distribución de insumos a través del almacén de la ESE a los diferentes hospitales. Estamos en toda nuestra red, estamos cerca. También estamos más cerca al centro del país. También logramos hacer un proceso de acompañamiento, auditoría y fortalecimiento de esa facturación que se vio reflejada ahorita en esa intervención, en esos informes que pudimos radicar generando mejores utilidades a nuestra ESE. Yo siento que fue un balance, una decisión muy importante. Fue una decisión que mostró un resultado significativo e importante a nuestra entidad. ¿Cómo está el tema de los empleados para lo que es la garantía del pago de sus salarios durante la necesidad de este año, gerente? Y algo que dicen los sindicatos es el tema de la formalización laboral, pero usted llamaba la atención que decía, no solamente formalizar, sino buscar ese punto de equilibrio entre lo administrativo y los derechos también de los trabajadores. Además que usted fue trabajador también de, digamos que a usted no le hablan de un tema desconocido cuando usted también fue empleado en estos casos en los hospitales. Sí, sí, pienso que en esa intervención hablábamos, yo fui trabajador de nuestra misma red hospitalaria de la ESE, Moreno y Clavijo, y allí vivimos en carne propia, que no nos pagaron al día los salarios, las condiciones laborales en que nos tenían, pero hoy en día pusimos esos salarios al día, pero también avanzamos en un proceso de cambio de contratación, en un cambio de esa vinculación que tenemos de nuestros trabajadores hacia la ESE, y lo expresaba hace un momento, 18 años cumplimos de creada la ESE, Moreno y Clavijo, y por primera vez en la historia nuestros funcionarios tuvieron vacaciones. No son todos los funcionarios, pero llevamos el 45.7%, cuando empezamos con un 5% o recibimos a 780, y a esos 780 les llevamos el 45.7% más o menos el cambio de contratación, donde tienen derechos a recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras, todo ese proceso que tiene derecho un trabajador y que eso ha dado esa satisfacción al cliente interno para poder empezar a buscar esa atención importante a nuestro cliente externo. Se habla no solamente de estar disponible, sino gerente. Hay un tema en el que seguramente queda un pendiente muy grande y es en la calidez en la que se atiende al usuario. ¿Cómo se viene trabajando para cambiar eso? Porque siempre se hace una queja muy constante de las personas cuando utilizan los servicios de los hospitales. En ese trabajo íbamos a todos los hospitales y hablábamos en el inicio, vamos a tratar de mejorarles la infraestructura, vamos a tratar de mejorarles el equipamiento tecnológico, sus herramientas de trabajo, vamos a tratar de mejorar ese tema de las condiciones laborales, todos esos enfoques de trabajo, pero el más importante está la calidez en la atención. Si nosotros queremos competir con esas IPS privadas, por ejemplo en Bucaramanga, que uno tiene ese enfoque de atención importante, que son buenos en salud, pues en la salud, tenemos que competir como ellos se portan, con todo eso que anteriormente nombré, pero también con la atención humana de nuestros funcionarios. Aún continúan ese tipo de acciones, pero no hemos descansado en buscar el fortalecimiento y el cambio de la prestación de la atención de nuestros funcionarios, pero eso se hace de la mano de los usuarios. Si un usuario no se queja formalmente, sino que de pronto lo hace a través de las redes sociales, que generan un impacto y generan una crítica y una opinión. Pero si lo hacemos por escrito, si buscamos el debido proceso para poder buscar que ese funcionario que se está equivocando, que a lo mejor no se está dando cuenta, tiene que mejorar, pues no vamos a hacer ese cambio importante. Hago un llamado a todos los usuarios de nuestra red a que se quejen. A mí no me disgusta, al contrario, me alegra cuando se quejan, cuando pasan por escrito que fulanito de tal me trató mal en el servicio para poder empezar a tomar acciones. Obviamente viene un plan de mejoramiento y si definitivamente los funcionarios de nuestra red no quieren mejorar, no pueden trabajar en nuestra S. Tienen que salir. Bueno, ahí estaba Wilder Ortiz, director de la S Moreno y Clavijo, hablando sobre todos estos proyectos que se avecinan. Entonces, cómo está la S, el informe que rindió a la Asamblea Departamental de lo que se estaba presentando o lo que se viene gestionando y presentando por parte de la S Moreno y Clavijo.